Mario Casas impacta con su cambio radical tras perder más de 12 kilogramos para el rodaje de una película. El actor se meterá en la piel de Francesc Boyce para ser el protagonista de el fotógrafo de Maushausen. En la historia del cine y la televisión, muchas han sido las veces en las que un actor o actriz debe obedecer a las exigencias del guía ni cambiar su imagen física para adaptarse a un personaje, muchas veces en relación con el peso. Hay algunas ocasiones en las que el cambio es tan radical que incluso se llega a temer por la salud del actor. El último en someterse a un cambio de este tipo ha sido Mario Casas, que se haya en pleno rodaje de una película. Escrita por Alfred Pérez Fargas y Roger Danés, y dirigida por Marta Ragona, el fotógrafo de Maushausen relatará la desdichada vida de Francesc Boyce, más conocido por el apodo que da nombre a la película. Mario Casas ha llegado a confesar que ha tenido que perder entre 12 y 13 kilos para poder interpretar al protagonista del film, que comenzó su rodaje en otoño. Su brutal cambio ha dejado impactados a todos sus seguidores de Twitter. Curiosamente, en marzo de este mismo año, el intérprete tuvo que engordar 12 kilos para la película Bajo la piel del lobo. Fotógrafo de profesión, Francesc Boyce, 1920 a 1951, creció en una familia perteneciente a la pequeña burguesía. Tras la guerra civil, comenzó a militar en las juventudes socialistas unificadas, donde ejerció como fotógrafo para el semanal El Juliol. Más adelante, trabajó como reportero gráfico para otros diarios y revistas, como El Ehumanité. Sin embargo, su paso a la historia se debe a su estancia en el campo de concentración de Maus Ausengusen, donde aprovechó para fotografiar las atrocidades que allí se cometían, y emplear el laboratorio fotográfico de los nazis para ocultar su trabajo con la cámara. Además, fue el primer español que declaró en contra de altos cargos del gobierno nazi durante el proceso de Nuremberg, logrando extraer hasta 2000 negativos que serían decisivos para testificar contra el régimen nazi. Si atendemos a sus interpretaciones en ficciones como El barco o Los hombres de Paco, Mario Casas parece haber estado encasillado en un mismo prototipo durante años, al menos para el gran público. Sin embargo, su papel en el fotógrafo de Maus Ausengusen parece querer marcar una clara diferenciación con respecto a sus anteriores interpretaciones. En la primavera de 2018, el actor volverá a embarcarse en un nuevo rodaje de un musical de Carlos Saura, El rey de todo el mundo, que será lanzado en España y México.